¿Por qué me mirás así? ¿No sos mi marido, vos? Pateando solo hasta el amanecer Sigo soñando con volverte a ver Aprender de los errores y olvidar viejos rencores Y que el tiempo no te vuelva la pasión Son amores que te llegan de verdad Son amores que te hacen despegar Hay amores salvadores que te curan los dolores Y se llevan de hecho hasta la isla Son amores que vienen y te van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes, hay amores de carencias Solamente son amores nada más Vení, mi amor, vamos a dormir juntos Vení, dale Dale, vení Vení acá, vení conmigo, dale No, pero es que... ¿Pero qué pasa? Dale, vení, date vuelta Vení así, así Así, arriba, arriba Ahí está Escuchame, escuchame Dale, ahí está ¿Estás cómodo ahí? No es que esté cómodo, no pasa por ese lado Ay, qué lindo así, me gusta Cerrá los ojitos No, vos descansás, dormimos No, yo estoy bien, yo estoy bien Ya sé que estás bien No, escuchá buena cosa Qué lindo así, ¿no? Muy lindo ¿Por qué no dormís? Dormís, dale, dormís, dormís No, pero yo estoy... ¿Por qué? Bueno, los dos juntos, a ver, cerrá No, eh... Ah, ¿sabés qué? Ya está Me dejé la radio ¿Ves? La tengo que apagar Mirá, está cantando Riveristo el 27 No, no te... Ay, no te... Sí, creo que le jugué Esperá, esperá, ya vengo ¿Tenemos que hablar? Yo no estoy para hablar, Martín Yo no... No estoy bien ahora para hablar ¿Qué, no podés dedicarme 10 minutos de tu vida? ¿Para tomar una birra? No, tengo que ver a Laura Está bien Yo te pido que lo pienses Si... Vos querés Yo voy a estar mañana todo el día En lo de la tía Carmen Porque me va a prestar el lugar para ensayar Así que... Yo te voy a estar esperando Si vos querés No tengo mucho tiempo Estoy con el tema de casamiento Pero... Bueno, si puedo, paso Chao ¿Qué me está diciendo? ¿Que me vaya a vivir a México con vos? Bueno, vos sola no Por supuesto, con el nene también Yo digo porque como acá estás tan angustiada Tan harta de todo Todo te va a decir vos Tan mal Y la verdad que podría ser Porque vos sos lo único que yo tengo Viste, mi familia Vos también Y no sé A lo mejor en un lugar nuevo Con gente nueva Yo puedo salir adelante Claro ¿Y vos creés que ellos me entenderán a mí? ¿Cómo no te van a entender, mujer? Si hablan igual que nosotros, los mexicanos No, yo digo porque, viste Como que tengo una papá en la boca Y... ¿Qué decís? No, ¿qué digo? No ¿Qué decís, Chelita? A lo mejor es cierto Es otro país Es una oportunidad de... Volver a empezar Perdón ¿Qué? ¿Vos también te vas a México? Tío, me quiero morir a las pelotas Por él no gritar y no hablar así Que queda mal ¿Con qué te confundió con su marido? Con el marido, sí Con el marido ¿De ella tenía esta panza? No joró, beché, dale Tío, no te puedo creer Ay, qué asco ¿Te da besos y todo eso? No, no, no No me da nada Porque aparte yo no voy a permitir Hay que encerrarla Hay que encerrarla en la calle No, no, no hay que contradecirla Eso es Eso es lo que dice el médico No hay que contradecirla Hay que seguir la corriente ¿Entendés? ¿Y cuándo van a dar? No quiero dar No, no, hay que decir... Todo lo que diga Vos decís que sí ¿Entendés? Sí Eso es Así dijo el médico Así Hola Sí No, Pablito está ocupado en este momento Sí No, ¿de parte de quién? Ajá Y dígame Yo le digo, sí, sí Bueno Bueno, Macanudo Sí, yo le dejo el mensaje Sí, sí, sí Adiós Qué raro Qué raro Qué raro Macanudo Macanudo A mí se raro Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá A ver, sí, como cuatro kilos después de este tortín Mirá cómo me quedó la altura Vení acá y no te hagas el Rubén Beuchele conmigo Vení Vení acá Vení Ese llamadito No sé qué tengo en el ombligo Ese llamadito es pelusa Ah, sí Ese llamadito No te hagas Ay, qué asco Ese llamadito era para vos ¿Eh? No me hagas Era para vos De un restaurante Que ya contaron reemplazos Que hoy no vayas Así que contame cómo es la historia Está bien No, no, no No es ninguna historia Está... No ¿Qué? Nada ¿Cómo que nada? ¿Qué nada? Pablo, yo te conozco ¿Qué nada? ¿Qué es con desastres de todo esto? ¿Qué es el restaurante? ¿Qué pasa acá? Dale, habla ¿Viste cuando a vos te choca, mona? Que te dejó sin sueldo Sin trabajo Bueno Sí Yo... Para ayudarte Fui a buscar laburo Al restaurante Ay, qué bueno Sos como yo, Pablo Bueno como yo ¿Vas a ayudarme a mí? Sí ¿En serio? Sí Sí ¿Y por qué no me lo dijiste? Y porque no tengo ganas Hacerme propaganda Lo hice para ayudarte a vos Y nada más O sea Tampoco me voy a colgar un cartelito de bueno O sea, todo bien Es divino Es divino Es divino Pablo Te quiero mucho, Fablito Te quiero mucho Ay, qué lindo momento ¿Nos damos un abrazo de familia? Sí, claro De familia con muchos números Ay, mi amor Todo nada Estoy tan feliz cuando pasan estas cosas Que entre todos nos como que sentimos que estamos juntos Ay, Nadine 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 Nadine, ¿dónde vas? Nadine Nadine Se lo hacía por el balcón, Nadine Dejala que se tire Que se tire ¿Cómo es posible? Ninguna notita mía Nada, un recuadro Nada, ¿eh? ¿Estás, mi amor? Cambiate Mi amor, escuchame ¿Qué? Yo estoy medio agotada Me siento medio mal ¿No podemos ir otro día a lo de tus viejos, por favor? No, gordita Gordita Mamá está cocinando de las 7 de la tarde Está haciendo los esconcitos caseros Con el horno prendido No, mi amor, hay que ir hoy, ¿sabés? Sí, mi vida ¿Pero sabés qué pasa? ¿Qué? Que yo te banco a vos con todo Te banco con tus jugadores Te banco con tus reuniones Con todo Te pido una vez que me banques vos a mí Y no podés hacerme ese favor Eh... No, mi vida Me parece que yo a vos te banco también bastante Yo he estado mal Y sin embargo te acompañé a muchos lugares Fui a conocer a tus viejos Ah ¿Vos me estás pasando la factura? Eh... ¿Por haber venido a conocer a mi mamá? Me estás pasando la factura No, 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 Laura Quiero que... ¿Te lo vas a cobrar? No, no te lo voy a cobrar Pero yo fui a conocer a tus viejos Quiero que conozcas a los míos Bueno, pero estoy cansada Pato, me siento mal Por favor, te pido Me quiero quedar No tengo ganas de ir a ningún lado Eh... Laura, no te entiendo De verdad te lo digo No te entiendo No me sorprende que no me entiendas No, no, claro No es la primera vez Bueno, pará, pará Yo siempre siento que me metiste Pará, pará, está sonando Pará, pará Hola Ah, ¿qué haces, pa? Eh... No, no, no puedo ir, papi No puedo Y bueno, decíle a mamá que guarde la comida Sí, no, perdona, pa Perdona No, lo que pasa es que Laura se siente mal Tiene jaqueca Jaqueca tiene Sí Bueno, listo Lo dejamos para más adelante Gracias, te mando un beso Chau ¿Contenta? Hacía falta que me eches la culpa a mí ¿Eh? Porque me dejás a mí como una maleducada Adelante de tu viejo ¿Y qué querés que le diga? Y podrías haber inventado otra cosa ¿Qué sé yo, Patricio? No sé Me dejás mal parada, nene Eh, Laura, vos no estás bien hoy, ¿no? No, no estoy bien, ¿no? Bueno, yo tampoco estoy bien Yo tampoco estoy bien Ahora me voy y después hablamos Ay, te vas a ir ¿Te vas encima? Sí, me voy Y de golpe fue como que vi todo Todo negro Me dio vuelta Y yo estoy muy angustiada Ay, no, esa es la cerámica Cuando mirás para abajo que está todo negro No, vale, que está diciendo Y encima vos que no querés saber nada conmigo No sé qué pasa ¿Dónde está mi ropa? Yo me... No, 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 no No, 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 no Nadis Tío, pará No me... No escuches Tengo una idea ¿Qué idea? Nosotros ahora Le voy a contar un cuento De todo cómo llegó a esta familia Sí Así no se confunden Pablo, lo que vas a contar No, le vamos a contar Esto es un cuento De cómo Nadis llegó a la familia Mira, quedó Primera página Mirá cómo quedó la botola Mira, despilarte Los pelos dos pies ¿Qué crees que te cuente? Vos llegaste un día acá buscando casa ¿Casa? Sí, casa. Una casa, una casa. Una casa. Sí, una casa. Departamento, departamento. Departamento, departamento. Párenle bien. Entonces no conseguiste, no sé qué te pasó, que te había perdido la plata y el tío te acompañó a buscar una dirección, ¿era? Una, sí. Ah, ya sé. No, ahí ya entendí, ya entendí. Ahora me acuerdo. Y entonces ahí nos enamoramos y nos casamos y vinimos a vivir este departamento. ¿Así es? No. No. No entiende nada. Pablo. Que no, Pablo, Pablo, nada, no entiende nada, no te entra, no, no fue así. Vos no estabas con él, no estabas con él. No. No. ¿Qué? Ay, no, yo estoy muy cansada, yo me quiero ir a dormir. Disculpa, me doy eso. Este, ya vengo yo, ¿eh? Estoy como... No, la derecha. Yo te digo una cosa, Regoré. Nada más te voy a decir esto. El presidente del club mexicano al que vos querés emigrar es amigo mío. Así que como llegás a México, estás despedido, volvés a Buenos Aires, ya vas a... ¿Qué, qué, me estás presionando? Estás malo como quiera, pero nosotros habíamos hecho un pacto o no habíamos hecho un pacto. Pero sé que a mí no me gusta cuando te ponés mafioso así, no, no me gusta para nada. Me estás diciendo mafioso a mí que yo soy más bueno que piñón fijo. Guillermo, Chelita está sufriendo mucho. A mí me preocupa el futuro de Chelita. Ya lo sé, justamente. Yo no quiero que Chela sufra. Yo quiero estar en el futuro de... De Chela. Y vos me estás... Me lo estás desviando esto. ¿Cómo te vas ahí? ¿Cómo te vas a mandar a mudar? Y te vas del país y vos te habías comprometido a arreglarme el asunto con Che. Bueno, yo ya se lo dije. Y no tengo ninguna excusa para volverme atrás. Bueno, es un problema tuyo, ¿sabés? Yo tengo otro problema de lo que me quiero ocupar. Sí, hacete cargo, hacete cargo. Hola, Beluchi. Escuchame, te iba a preguntar una cosita. ¿Vos todavía tenés ese problemita con esa invasión de cucarachas que tenía en tu departamento? Bueno, escuchame bien lo que vas a hacer. Dale, Roberto, ponete el pijama. Vení a la cama. No, yo duermo así. ¿Cómo vas a dormir así? Sí, por la duda que sueñe que tengo que salir, esto ya estoy preparada. Pero hace calor, ¿cómo? ¿Tenés calor? ¿Te traigo algo para tomar? No, no, vení. ¿Chupar una cubetera o algo? No, dale, vení conmigo. No, vení conmigo. No, vení conmigo. No, me acordé, me acordé. Mirá, me acordé que tengo que releer el estudio comparado al arbitrage mundial. Ay, pobre mi amor, ¿cómo vas a estudiar esta noche? No, sabés que... Por favor, dejáme. Vení, quédate conmigo que te hago unas masajitas. Que hay un par de conceptos que... Mirá, te saco así. No, no hace falta. Mirá cómo estás todo contracturado. Un poquito contracturado, sí, pero... A ver, ahí... Ya está. Relájate, apoya la cabecita que te hago acá. Hay unos puntos del libro que... Acá, también... Tengo que leer, me tendré que... Es que te haga un poquito por ahí. No, no, eh... Otro poquito por allá. Sí, pero... Ahí está, a ver, acá... No, la... No, sí, shh, 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 calladita, ahí está. Se va a tomar el pecho, ¿sabés? Ahí está, mira, ahí. Ay, qué... ¿Roberto? ¿Qué, Ani? ¿Vos me querés a mí? Son amores... Que vienen y que van... Son amores... Que siempre volverán... Hay amores transparentes... Hay amores de cadentes... Son amores... Que vienen y que van... Son amores... No, espera, espera, Anadí... Escuchamos la cosa. Ay, timbre. Timbre. ¿Timbre? Sí. ¿Cómo, Timbre? Yo no escuché a Timbre? ¿Quién será hasta ahora? Qué desubicada es la gente, viste que... Pero, Kiko, estaré sorda también, ¿no? Porque suena medio bajito el timbre, pero yo voy a extender y veo quién es... Y vuelvo, vos quedés de tranquilo. Bueno, apúrate, Anadí. Tapate, tapate y descansa. Tapate y... Bueno. Chau, Roberto. Chau, mi vida. ¿Vos también? Yo también, ¿qué? ¿Qué te pasa? Que nada, ¿qué me va a pasar? Me sigue confundiendo con su marido. ¿Y vos? ¿Eh? ¿Yo qué? ¿Qué, Pablo? Ay, Pablo, no se puede aprovechar. ¿Qué? No, aprovechaste, aprovechaste. Aprovechaste, aprovechaste, aprovecha trayectoria, tío. Trayectoria. No, ¿qué trayectoria? ¿Por qué? No, ¿qué? No me voy a aprovechar de nada. ¿Qué aprovechaste? ¿Estás loco, vos? ¿Por qué hablas así? ¿Yo te puedo decir dos cosas? ¿Puedo? Sí. Primero, luché un año entero para que te bajes los pantalones. ¿Ahora qué tengo que luchar? ¿Otro año para que te saques el saco dentro de casa? Ah, segundo, sos demasiado correcto a veces. No, correcto nada. Yo también tengo dos cosas para decirte vos. Primero, estoy luchando para tener una relación estable con Chela. Y segundo, jamás aprovecharía de una persona en el estado de nadie. No, 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 no. Hay que pensar bien. Quiero que todo esto sea pensado. ¿Ves? Esto me gustaría que quede como acá grande. ¡Papá! ¡Papá! ¡Dale! ¡Metele, viejo, che! Que tengo que poner todas mis cosas. Me estoy tirando, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Y creo que no siempre viven. Este fue el equipo del 82, ¿qué pasa? Pa, no me hagas teatro. Te lo pido por favor. Vamos, che. ¿Qué querés decir? Yo me siento un inútil. Un montón de años de gesta, ¿viste? ¿Por qué, papi? ¿Por qué? No seas tonto. Si ya te dije, vos vas a ser mi asesor externo. Mi asesor externo es que... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que vos trabajás de la puerta para afuera, pero trabajás. Eh, pero eso no, 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 es lo que... ¿Por qué? No, bueno, 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 y ya. Chiqui, ¿hiciste lo que te pedí? Ah, sí. Donaldo no tiene problema, así que... Ah, buenísimo. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que no tiene problema, Donaldo? ¿Con qué? Porque le pedí que hiciste un lugarcito en la utilería, para que vos pongas tus cosas, tus necesidades. ¿Qué? ¿En la utilería voy a estar yo? Papi. Permiso, le preparé un lugarcito que es un primer... Buen día, Brigitte. Donaldo. Sí. Brigitte no. De acá en un futuro, o sea, la próxima vez, yo soy Presidenta Brigitte. O Señorita Brigitte Presidenta, vamos viendo, después lo acomodamos. Bueno, le venía a contar que llegó la señorita que usted esperaba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Llegó! Bueno, vaya, 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 vaya. Lilita, por favor, andá a buscarla. Mi amor, yo voy a estar en los vestuarios. Los muchachos me prometieron que me van a filmar la camiseta. Vaya, vaya, arriba el ánimo, che. ¿Dónde pongo este buquet? Martín. Martín. ¿Estás drogado? ¿Te estupefaciaste? Martín. ¡Ey! ¡Ey! ¿Te emborrachaste? No, no se emborrachó. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tarado? ¿Qué pasa? ¿Qué haces vos, Nelly? ¿Y me dormí? ¿Qué dormía? No, porque estuvo compusiendo toda la noche, estuvo ensayando, tratando de cantar. Pero eso está así, está como cansado. No, no, levantate, levantate, viste, porque ya he ido. ¿Qué es? ¿Esto escribiste? ¿Eh? Como por arte de magia. Que sueño, que sueño. Uy, ¿está saliendo el sol? Martín, despertate, por favor. ¡Qué cagada! ¿No puedo parar de cabecear? También no pude. No estés enojada conmigo, disculpame que no te dije antes. Lo que pasa es que Osvaldo me dijo que había una posibilidad de que Tomás, él y yo no vayamos a vivir a México, porque, bueno, le salió ese trabajo. No te pongas así, porque yo no te quiero dejar sola. Vamos a hacer una cosa, no nos adelantemos, porque a lo mejor él viaja primero y yo después, y podemos averiguar sobre tu situación legal y yo te puedo llevar conmigo, ¿eh? ¡Ay, Anita! ¿Qué pasa? ¡Ahí, Anita! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, mira! ¿Qué pasa? ¡Ay, carbón, amigo! ¡No pese! ¡Ay, qué de cucar! ¡Hagan un lugarcito que me impresiona! ¡Ay, Dios mío! ¡Haga algo! Porque yo le tengo que dar una cucaricha como le tenía los payasos. ¡Esta no se arregla con dos o tres cocos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira esa! ¡Esta! ¡Qué grande es eso! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Esto se arregla con la fumigación! ¡Sí! Eso sí, van a tener que desalojar un poco el local. Un par de días, por lo menos. ¿Un par de días? ¿A dónde yo voy a ir un par de días? ¿Y a casa? ¡No! No. Eh, Chela, me mando a mudar yo para que estén tranquilas. Cuidado que me caigo. Eh, voy a... Tengo que hacer un llamadito. ¡Haga algo, carbón! ¡Ahora se condieron todas ahí abajo de la ladera! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ay, ya hay otra! Yo me quería ser francesita, pero no se usa más la francesita. Una lástima, porque a mí me encanta. Viste que siempre que te haces las manos tenés que utilizarla. ¡Dios mío! ¿Despacho presidencial? ¡Buenas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Brille! Justamente, mira, aprovecho para felicitarle por tu primer día de gestión. ¡Carmona habla! ¡Ay, Guille! ¡Ay, ya! Eh, eh, pará de gritar, que nosotros estamos en problemas. Estoy acá abajo, en el bufé, justamente, y tenemos una invasión de cucarachas. Te aviso que voy a poner una compañía fumigadora. ¡Alala, alala! ¡No, no, 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 no! Déjame, 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 déjame a mí. Oíme, yo te mando un fumigador, te fumiga ahí abajo. De paso, me fumiga todo el club porque ando con ganas de fumigarlo todo, ¿sí? Bueno, ay, yo también. Besito y yo te... Eh, chau, bye, 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 bye. ¿Prisi? Si yo te clavo un alicate en el ojo... ¿Prisi? Sí, el decorador. ¡Ay, hola! ¡Qué bueno que viniste! Bueno, te cuento. La idea sería cambiar todo un poco porque la verdad que este despacho es espantoso. Así que andá mirándolo y fíjate... Claro. Igual ya hablamos. O sea, diferentes tonos, hay un degradé, pero no te salgas del rosa. Porque a Brigitte le gusta mucho el rosa. Me encanta. Ok. ¿Viste qué linda que te quedaron otro día? Sí, pero no me cambies de tema. Sabés que yo acá tengo lugar y para mí es una alegría que se quede. Yo estoy sola como un hongo. No, Tomás y yo no vamos a lo de Ovaldo. Y Anita que se quede uno día hasta que termine de desinfectar. ¿Por qué Tomás y vos no? Si es lo mismo, tan dos, tan tres... Porque no me quiero encontrar con Sánchez, porque no quiero saber nada con él. Porque no quiero que hable con Tomás, porque nada. Estoy pensando en mí me voy a vivir a México. Porque a Ovaldo le salió una propuesta de trabajo y... Sí, a México. Así no lo veo más. Venga, venga. Hola. Hola. ¿Usted escuchó lo que dijo esta mujer? Sí, escuché. ¿Escuchó? Escuché. ¿Y qué hacemos? ¡Sánchez! Está como... como perdido, como abombado. Yo me voy a limpiar los baños que tengo que terminar. ¿Se puede quedar acá y hacer entrar en razones a esta mujer? ¿Sí o no? Va, Sánchez, yo te necesito... ¡Haga algo! Que nadie, viste, me haga entrar en razones a mí. Eh, Chela. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Qué es eso? Sí, me voy. Me voy. A Ovaldo le salió dirigir un club allá y bueno, yo me voy. ¿Y vos qué tiene que ver con que a él le salió dirigir un club? ¿Cómo que tengo que ver? Es mi hermano, mi familia. ¿Cómo que tengo que ver? Sí, bueno, pero a mí me importa mucho. A ver si me entendés. ¿Eh? Que vos no quieras saber nada de mí no quiere decir que yo no quiera saber de vos. Mira, no mientas, Sánchez. No, no miento, es la verdad. No mientas, que viste, esa mujer siempre está en el medio, que no sé quién es. ¿Viste tu amiga? Otra vez. ¿Es tu amiga que se quedó a dormir con vos? Se quedó esa noche nada más, Chela, Nadine. ¿Ahí no durmió con vos? No, 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 no. ¿Y ya se fue tu amiga? No se fue. Ah, no se fue. No, bueno, bueno, porque tiene una explicación. Esto sufrió un golpe en la cabeza, perdió la memoria. No sé quién avisarle, no sé... Vos me estás cargando a mí. Vos te crees que yo soy estúpida, Sánchez. Basta, por Dios. Son amores, que vienen y que van. Son amores, que siempre... Son amores, que vienen y que van. Son amores. Pero no, mi amor, tengo razón. Es que tengo razón. Loco, yo revolucioné toda mi familia, quedé con mi vieja, cocinó. Te compró la semina de dos litros y medio, loco, el pomo. Me era bronca eso. Pero que al final parece que... ¡Y pero yo no soy así con vos! Está bien, bueno, está bien, Laura, está bien. No te reclamo nada. Listo, no te reclamo nada. Te mando un beso. Está bien, está bien. Gracias, gracias. Chao. ¿Qué haces, Pablo? ¿Problemas? Sí, sí, problemas. No sé. Problemas básicos, ¿viste? De cotidianos. Parece que cuando uno se está por casar está nervioso. No sé, si son nervios, si es la fiesta. ¿Hacen fiesta? No, no hacemos fiesta. Ah, entonces eso no es. ¿Es otra cosa? Sí, es otra cosa, pero no sé qué es, Pablo. No sé. No, no, ando bien. Ando medio caído. Ando mal. Ando mal. Está bien. ¿Quieres pasar? Sí, me dan ganas. Me dan ganas, pero antes tengo algo pendiente. Oime, de los 150 que me pasaste, el 30% es para el club. No, no, el 30% es mucho. ¿Tesorero? Sí, señorita Presidente. Tesoro, buscame otro fumigador. Este no va. No, 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 no. Está bien, está bien. Lo hago, lo hago. Buenísimo. ¿Necesitás factura? Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. Hacémela por 300. Eh, bueno. ¿Grigi? Eh, ¿qué? Haceme bien el trabajo, te lo pido, por favor. Anda, vos, acompáñalo, llévame esto. Dale, va. Ay, que hay unos cucarachones de de abajo. No sé qué ha pasado. Me gusta esto el tener. Me salícito. Acá tendré que tener uno acá y otro acá. Entonces vienen y... ¿Qué? Yo pienso que esto ha sido... No, vos no pienses. Error. No pienses. Hacé lo que tenés que hacer. Para pensar, estoy yo. ¿Cómo están las cuentas? A ver. No, no. Están tan al rojo, ¿no? ¿Deudas? No hay un peso. ¿Mi papá no dejó un peso? Parece que no. No, no hay... ¡Otra cosa, David! ¿Vos me estás jodiendo a mí? Yo tengo un montón de compromisos. Tengo un montón de cosas que hacer. Tengo todo el tema del decorador. Aparte, la manicura la apagué yo, ¿viste? Salió de acá. Me dolió. Y todavía me falta todo el tema de las cortinas y cambiar la moquete, que era como habíamos quedado. Así que hace algo. No sé qué hacer, Brigitte. No... ¿Qué querés? ¡Pero besá! No me vengas con problemas. ¡Soluciones! Hoy me dijiste que no piense. No pienso. No pienso. Vete, vete, tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. No pienso. No pienses. Pienso yo. Entonces tengo en este plan seis mil minutos libres. Bueno, muchas gracias. Chau. Qué suerte que viniste. Sí, estaba cerca. Sí, ¿no? Claro. Bueno, dale, Martín, habla. ¿Qué pasa? Eh, sí. Te extraño mucho, Patito. No. Sí, te extraño mucho. No, no, no. Yo no soy más Patito para vos. Ni Patito, ni brother, ni nada. Pero, Patito. ¿Qué te dije, Martín? Bueno, se me escapa siempre eso. ¿Te escapó? ¿Sí? ¿También se te escapó lo que hiciste con mi novia? ¿Eh? Era mi hermano. Era mi brother. ¿Qué hiciste? ¿Estás loco vos? Yo no hice eso. Ah, ¿no hiciste eso? No, te juro. Yo de verdad hice el video para que te dieras cuenta de que la mina esta no para de perseguirme. ¿Vos me ves cara de tarado a mí? De verdad te pregunto, ¿me ves cara de tarado? ¿Cómo voy a pedir la filmadora prestada yo para culparme yo mismo? Pensá, pensálo un poco. Yo lo vi, Martín. Yo te vi. ¿Qué negás? Yo te vi, loco. No, no voy a negar nada porque aunque niegue me vas a seguir culpando a mí, ¿o no? Sí, te voy a culpar. Sí, sí, porque lo vi. Bueno, está bien. Yo lo único que te pido es una cosa. Una sola cosa. Pensá cuando estés solo. ¿Eh? Reflexioná cuando estés solo. ¿Ella te quiere a vos? ¿Ella está enamorada de vos, loco? ¿Vos sentís que se muere por vos? ¿Que se derrite, que sos el hombre de su vida? ¿Que cuando te besa, te besa como, 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 nunca besó a nadie en el mundo? ¿Sentís que le late el corazón más fuerte que nunca? Yo anoche no pude dormir, ¿sabés? Porque pensé en vos. Y te compuse un par de canciones. ¿En serio? Sí. Tengo el corazón sin amiguitos Y no me lo puedo curar El único que puede es patito Está registrado, es ella, Martín. Y no es así la coreografía. Igual, igual expresa lo que siento. Y lo está me prestaba. ¿Está bien? Cuando un amigo se va Crea un espacio vacío Amándote 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 A tú lo puedes El Rafa Yo quiero tener un millón de patitos Y con todos ellos poder cantar Te fuiste sin pensar Que habías encontrado Un buen amigo ¿Qué? ¿Cómo que yo no me puedo ir a tu casa con vos? ¿Pero qué? Todo el mundo me ofrece su casa y vos no... No, no es que no te la quiera Ya no vamos Ya no vamos, chico, no Ya no vamos Despacito por eso, ¿viste? Porque no hace bien No es que no quiera que vayas a mi casa Es que yo ya entregue el departamento, chorita Pero ya entregues el departamento ¿Ahora te estás durmiendo vos? Sí, ya entregue la llave y ahora me fui a un hotel Por unos días Ay, Dios mío, pero esto se yo entendí mal ¿Qué entendiste mal? Ay, no sé, viste, ¿qué es? No sé qué voy a hacer Bueno, saber qué hacer, sabés qué hacer No, no quiera lo de Carmona, viste Yo no te estoy diciendo que vayas a lo de Carmona Lo que digo es que él no va a estar Te aseguró que no iba a estar Que se va a hacer cargo de vos y de Tomás Por un ratito Que si no se me ocurre Mirá, me gusta de raro conmigo ¿Por qué? No sé, porque está como distante, Obaldo No, mujer Andá, andá tranquila Andá buscando a Tomasito Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer Ahora voy a buscar lo que está jugando en la cancha con la pilota Después te aviso No llores, no te puedo ver así Con esa carita triste ¿Crees que te vaya a comprar algo? ¿Tú es triste, tía? Sí, sí, ya sé ¿Tú es triste? No puedo más, ¿sí? ¿Qué crees que haga? Que no esté triste Tengo un dolor acá en el pecho ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Acá? ¿Querés tirarte un rato? ¿Qué? ¿Te pongan la tele? Al fin el pato se va a casar con esa mina Que lo va a hacer sufrir No puede hacer nada Escuchame, escúchame Para, calmate, calmate Si lo sentamos acá con él Y le hablamos entre los dos Le explicamos las cosas como son ¿Qué? No va a entender Es un chico medianamente inteligente ¿No te digo qué es? Yo traté de explicarle, tía Te juro que traté de explicarle Sí, pero no, no No, pero soy corto de palabras No puedo, no sé No me sale la cosa Entonces, por eso yo hice lo del video, ¿entendés? Justamente fue por eso Yo me miré Yo me miré Yo vi películas de DiCaprio Vi películas de Brad Pitt, ¿entendés? Yo practiqué Quise hacerlo bien Y lo hice bien, de hecho Pero bueno, no te falló Mirabas mucho a cámara Eso sí Se notaba mucho como No, que también Esto tiene cosas de documental Porque, aparte era un documental Sí, eso sí Era como un documental, ¿entendés? Y, no sé, falló la técnica Fue la técnica Fue la cámara Que no anduvo bien No fui yo No, no, no Está bien, está bien Está bien Pero, ¿qué hacemos? No, y ahora Ahora ya está Porque encima Encima la turra esta ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo que después de casarse con Con mi brother Ella quiere que yo sea la amante No ¿En serio? ¿Qué tipa turra? ¿Qué tipa? Basta lo tiene que saber esto Lo perdí Lo perdí No, no Lo perdí a mi brother Para siempre ¿Querés que te ponga la tele? Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre voy Son amores Que vienen y que van Son amores Pato ¿Estuviste escuchando? No se hace eso No, pero Está bien que haya escuchado Porque así te das cuenta De que Martín Jamás hubiese hecho Un video tan horrible No, no digo por el video en sí Sino horrible para vos Lo hizo Para que te des cuenta Que tipo de persona es Laura Que es una turra Y te vas a casar Y vas a hacer infeliz Toda tu vida ¿Entendés? ¿Entendés? Sí Bueno Dense un abrazo Dale 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 Un abrazo a tu amigo A ver tía Me parece que Que basta de palabras, ¿no? Sí Solo queda una sola cosa que hagamos Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Te fuiste sin no Pensar Pensar Que habías encontrado Un príncipe El gato del pueblo Se vino a la ciudad ¿Qué? ¡No! Me voy a hacer la ley Trañete, trañete Basta, basta, basta Me hacía falta, me hacía falta Basta, tonto, basta Actuaste re bien Sí, ya sé Escuchá Conseguime la filcha para luego recital y quiero que me consigas en un apar Bueno, vamos despacio Movete, mierda ¿Qué tipo estúpido? Qué tipo idiota ¿Cómo se queda con todo esto? ¿Cómo no tiro esto? Después lo meten en cana Uno se tiene que deshacer de las pruebas No te las puedo... Te pido por... Tomás, quémame esto Quémame esto No lo puedo creer Presidenta, usted debe de una charla a mí Porque, viste Yo tengo el equipo de oficinas A los leentes Que son fortunas Ni viáticos Ni comida Ni un vaso de agua Y yo laburo como una negra al final ¿Viste? Y que el desgaste físico no se paga Ahora, ¿cómo es? Yo no me enteré ¿Cómo es esto? Mirá, Lila Esto no es como vos Te lo imaginás No es todo plata 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 Mirá, chiquita Yo te voy a sacar buena, vos Vos me tenés que hacer caso a mí Vos tenés que hacer de cuenta que trabajas Entonces yo levanto la vista Y digo, ay, mirá, Lila Cómo trabaja Y me sorpre... Anda, abrí la puerta Está abierta Anda a recibir a la gente Chiquema de educada Se ve que en la casa no les enseñan nada Buenos días, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Venimos a ver a Brigitte ¿Tienen cita? No ¿Presidenta? ¿Qué se va a pasar? Sí, sí Pase en un instante por acá Enseguida, ¿eh? Presidenta ¿Brigitte? ¡Eh! Brigitte Brigitte, no, chicos Presidenta, Brigitte Presidenta, Brigitte Una cuestión de imagen y protocolo Por favor, ¿qué pasa? Presidenta Eh, queremos saber qué va a pasar con el equipo Ahora que Rigoló se va ¿Qué vamos a hacer, Brigitte? ¿Qué? ¿Se va a Rigolé? Sí, se va a México A dirigir a... Toulouse No, a Toltuca ¿Cómo puede ser Que yo sea la presidenta Y no me entere Que el director técnico se va? ¿Eh? ¿Anonto? Che, escuché una cosita Nadie sigue en la habitación tuya Sí, como si fuera de ella De ella, va, nuestra ¿Y qué vas a hacer? Y no sé, Pablo, ¿qué voy a hacer? Ya escuchaste al médico Que dijo que no hay que contradecirla No sé ¿Y la estás haciendo al novio? No me cargué Y está muy bien No me cargué No estoy bien, Pablo No sé qué hacer Si ayudar a esta chica Que está sola como un hongo Pobrecita O salir corriendo a buscar a Chela Para arreglar todo No sé Por lo pronto podés empezar En sacarte el saco dentro de casa Dejáme joder con el saco, Che Ese ¿Qué dices? Que tiene que hablar con vos Pará, pará Pará Uy, me pongo la cofia Me pongo la cofia Me puse el coso Chela ¿Pasa algo con Chela, Pablo? ¿Qué? Chela se fue, se fue ¿Cómo que se fue? ¿Cómo? Se fue, se fue, corre Corre, duerme ¿Duerme? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó, Anita? Por Dios, sí, escribilo ¿Que se fue a dónde? ¿Qué dices, Pablo? ¡Ah! Que se fue a vivir con Carmona ¿Cómo que se fue a vivir con Carmona? Sí ¿Ves lo que te dije? ¿Viste lo que te dije? ¿Viste? La perdí, ¿ves? No, que se fue a vivir con Carmona Esto tiene que tener una explicación Pará Pará, pará Y vamos a hacer una cosa Con lo de Nadine Vos Despreocupate que yo me encargo ¿Sí? Por favor, por favor Adelante, adelante A la casa ¿Viste que es tan grande Que tiene la nuestra más chiquita? Pártelo Tío ¿Tienes compu? Eh, no, no tengo compu acá Tengo compu en la oficina Traela, traela Claro que la vamos a traer Claro que sí Pero cómo va a traer la computadora Acá que es muy grande Siempre fácil La desenchufa y listo ¿Y desde cuándo vos te interesa Cosa de computación? El chico la tiene clara Mira, yo voy a traer la computadora Y voy a traer también unos jueguitos Sí, qué bueno No, Carmona, por favor Nosotros venimos un día Hasta que No, todo lo que quieran Chela, todo lo que quieran Yo creo que lo que quiero Es que se sientan a gusto ¿Tenés hambre? Sí Y tiene agua No, si recién comiste gallina No, Belucci ¿Eh? Preparale algo rico sustancioso Al nene que lo alimente Es un café con leche, ¿querés? ¿Querés café con leche? ¿Eh? No, quiero un panqueque ¿Un panqueque? ¿Un qué? ¿Panqueque? No, a esta hora panqueque ¿Qué panqueque? Un panqueque, Belucci Un panqueque ¿Qué quiere el señor? Panqueque al rum Con dulce de leche Con guindas Con dulce... ¿Eh? Qué gracia ¿Qué gracia? Te dulce toda mi vida Hice panqueque Toda mi vida Sí, con un panqueque Y yo voy a llevar los bolsos A la habitación Bueno Siéntase como en su casa Tomalo, ayuda Que salga ese panqueque Porque yo le enseñé ¿Entiendo? En su casa, Chela Bueno En su casa Hola Hola ¿Con la casa de Guillermo Carmona? Sí, ¿quién habla? La hermana ¿Está Willy? Nadine Son amores Que vienen y te van Son amores Que se... Son amores Que vienen y te van Son amores ¿Vos sos Nadine? ¿Quién es? Eh... Su hermana Pero tiene la voz Re parecida a la amiga de Sánchez No, hola A Nadine Ah, no Mi hermana Hola Está en Europa Hola ¿Cómo? ¿Estás en París? No, no En Bruselas Hermanita Perdón ¿Qué hace Chile en tu casa, Guillermo? Te pido por favor Y atendiendo el teléfono ¿Estás loco? Todo bien Todo bien ¿Qué tiempo hace allá? Calor Claro No, acá hubo un frío Terrible Decime una cosa ¿Los planes? Perfecto Pero te pido por favor Que no atienda más el teléfono Willy Porque nos va a descubrir ¿Eh? Hola 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 No, no Ahí, ahí Hola Se perdió Se perdió Bueno, después yo la voy a llamar Mi hermana Mi hermana que vive en Europa Qué rica me llama No sabía que tenía una hermana Que vivía en Europa Bueno, hay tantas cosas Que no sabés de mí, Chela Podríamos charlar un ratito Vamos a ver Qué están haciendo en la cocina En tu casa Qué bien Pero qué bien, ¿eh? El equipo se queda sin director técnico Y nadie tuvo la delicadeza De venir a avisarme Bueno, nosotros sí ¿Para qué estamos acá, Brigitte? Claro, no valoremos eso Que aunque sea, vinieron No, ustedes no vinieron a avisarme nada Ustedes vinieron acá A buscar una solución Y quieren una solución ¡Párate! Yo se las voy a dar ¿Qué? ¿Estuviste pensando en alguien? Brigitte Brigitte Señora Brigitte Presidenta Sí Sí, sí, claro Lógico Sí Qué buen mozo Es alto como es Sí Que sea como quiera Pero que por lo menos Tengo un poquito más de onda Que Rigolé, ¿no? También ¿Para quién es? Vecinos ¿Y quién va a ser? Brigitte Monti Yo soy la nueva directora técnica De este club Hola Hola Bueno ¿Estás bien? Sí Te escuché discutir con Pato ¿Todo mal? ¿Se pelearon? Sí Nos peleamos un poco ¿Querés que... No sé, te preste mi oreja? ¿Querés prestarme tu oreja? ¿Querés que te cuente? Me encantaría Prestarte mi oreja ¿Me la querés prestar Adentro de mi casa? ¿Por qué no? Bueno ¿Querés tomar algo? ¿Eh? No, 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 no ¿No? No, no, no Bueno, yo me voy a buscar algo para mí Porque... No, para... ¿Qué? A ver, sentémonos a hablar Si... Si... Después tomamos algo Hace mucho que no hablamos Sí, por eso Sí, hace un montón que no hablamos Chale Bueno A ver Contame ¿Qué te pasó? Nada Me pasó Me pasa lo mismo de siempre Que es que no No, no Yo no me quiero casar con Pato Y no Y no sé cómo decírselo Y no sé cómo salir de De esto Y me parece que... Llegaste demasiado lejos Sí, ya sé Y lo hice todo por vos ¿Te das cuenta? Porque yo quería darte celos Era todo por vos Y ahora mirá dónde estoy No puedo salir Es un sacrificio que yo Tomá No la necesito más ¿Y? ¿Y qué? ¿Te acordaste? ¿De qué? De algo, de algo No Tío, ¿qué hacemos? Ay, yo tengo una idea ¿Viste que vos antes tirabas las cartas? Ay, pensé que se cayó ¿Viste que vos antes tirabas las cartas? ¿Y para adivinar el futuro? Bueno Si las tiras al revés Adivinás el pasado Y así sabés Y así sabés No, vení, vení, vení Yo te voy a arreglar Yo te voy a arreglar Te voy a arreglar Si las tiras para atrás Te adivinás el pasado Y así sabemos todos De dónde venís Y a dónde vas Ah ¿Qué pasó? Nada Nada, nada, nada Estamos tratando Nada, nada Nada Yo te voy a arreglar Antes de que te mueras De verdad Escuchame ¿Qué más le decimos? ¿Qué podemos hacer? No, yo lo que creo Tío ¿Vos estás mal por lo de chileca, mona? No, no Sí, tío, estás tristito No, no, vale, no Sobre el YouTube ¿Qué se querrían ustedes? Buenos días Buenos días Estoy buscando a mi hija ¡Mamá! Esa flor que están haciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece A la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta Ese río que se va Todo eso se parece A la sonrisa de mamá La dulzura de tus ojos Tu mirada, tu candor Tu sonrisa, la ternura de tu voz Tu palabra es el ejemplo Es el remanso del amor Ella borra mi tristeza, mi dolor Me contagio de alegría Cuando tú conmigo estás Porque tengo tu cariño Mi sonrisa me llama A tu lado tengo todo Eres mi felicidad